La calidad del aire en Bogotá continúa siendo preocupante en toda la ciudad. El distrito declaró hace unas horas nuevamente alerta ambiental. Jessica Tobar, ¿cuál es la situación a esta hora en la capital? Alejandra, muy buenas tardes. La calidad del aire de Bogotá ha sufrido un empeoramiento en las últimas horas, lo que llevó a las autoridades distritales a declarar la emergencia. Es preocupante, pues la red de monitoreo, como ustedes van a ver en este mapa, en estas muestra condiciones regulares o malas. Para explicarnos en detalle, nos acompaña el subsecretario de Ambiente de Bogotá, Jerónimo Rodríguez. Subsecretario, muy buenas tardes. Estos puntos en rojo que los bogotanos van a ver en la pantalla, especialmente la población del sur de Bogotá, específicamente el tunal que amaneció en rojo y la estación sevillana, ¿qué significan? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Básicamente, el índice de calidad de aire de Bogotá nos está midiendo la condición del aire en términos de contaminantes en la ciudad. En este momento, ese mapa ha ido evolucionando. De las 18 estaciones que detiene Bogotá actualmente, 8 están en condición moderada y 10 en regular. Ya no tenemos ninguna en condición mala o de contaminación alta. Sin embargo, eso implica consideraciones en términos de salud para las poblaciones que, como usted bien lo decía, se concentra particularmente en este momento de contaminación en el suroriente y suroccidente de la ciudad. Ello implicará algunas restricciones o recomendaciones que estamos haciendo para evitar la vulnerabilidad de las personas que pueden tener alguna condición que lo pueda afectar de una mayor manera esta contaminación. Subsecretario, hablamos de material particulado 2.5. Este es un término que muchos bogotanos no entienden. ¿Qué significa estar respirando este tipo de componentes en la ciudad? El material particulado de 2.5 micras es un material microscópico que por su condición puede ingresar a los pulmones y afectar de una manera seria la salud. Es por eso que hacemos esta recomendación orientada a las poblaciones más vulnerables, a los niños menores de 5 años, a las mujeres gestantes, a los adultos de mayor de 60 años y a las personas que tienen alguna enfermedad pulmonar o respiratoria, a evitar en la medida de lo posible hacer actividades al aire libre que incrementen su vulnerabilidad o su riesgo ante esta contaminación. Hace unas pocas semanas se levantó la alerta ambiental. Sabemos que ahora se vuelve a declarar por vientos contaminados. Entonces, estamos así en un constante cambio. Es decir, ¿se puede volver a levantar esta alerta durante unas semanas y probablemente dentro de un mes volvamos a entrar en alerta ambiental? Nuestra obligación es hacer el monitoreo permanente a la condición del aire de la ciudad. Efectivamente, nosotros estamos en un ambiente que es interconectado. Las emergencias pasadas se dieron por unos incendios que ocurrieron en la ciudad y algunos otros fenómenos exógenos. Esta vez estamos hablando de fenómenos externos a la ciudad. Son incendios en las regiones de la Orinoquía, el Caribe y el río Magdalena, pero particularmente en Venezuela. Eso implica que debemos tener una coordinación con las instancias nacionales para atender estos fenómenos. En la anterior emergencia incluso nos afectaron las arenas del Sahara. Ante ello, evidentemente, tenemos que hacer unas actuaciones o políticas que limiten esas condiciones, que reduzcan esa vulnerabilidad, pero el cambio climático evidentemente nos va a someter cada vez más a fenómenos más fuertes y más seguidos. Por ello, lo importante es reducir nuestro impacto en la medida de lo posible, limitar las emisiones que Bogotá está en condición de controlar y hacer una acción coordinada con las otras entidades del orden nacional y regional. Muy bien, subsecretario, muchas gracias por estar a esta hora aquí con nosotros en Noticias Caracol. Feliz tarde para usted. A ti, Jessy. Feliz noche.